Música Buenos días, hoy estamos en esta nueva emisión de Sin Reserva y tenemos a un invitado muy especial, él es el fiscal Hamilton Castro, él es fiscal provincial del equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso denominado Lavallato. Buenos días, Yaneta. Doctor, hay mucha expectativa por los casos de Lavallato, de hecho esto es toda una nueva conmoción en el país, pero también se dice mucho que usted está trabajando solo frente a un caso tan grande. Quizá hay algo que debamos conocer respecto a eso, cómo se han organizado, con cuántas investigaciones empezó, cuántas investigaciones tiene ahora el equipo especial y cuéntenos que si se llama equipo es porque efectivamente hay un número mayor de integrantes que solamente usted. Sin duda, le agradezco en primer lugar la entrevista porque me va a permitir abordar algunos aspectos que me parece que son de interés de la opinión pública. Efectivamente, nosotros somos un equipo que fue conformado, estructurado mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación el año pasado, específicamente en diciembre, y luego la competencia ha sido ampliada a través de otra resolución de la Fiscalía de la Nación de agosto de este año. En este momento lo que tenemos es una especie de fuerza de tarea que está abordando la investigación de 19 casos más las pérdidas de dominio de los casos de Fujimori y Montesinos, que es un especial encargo del señor Fiscal de la Nación. Pero para abordar este conjunto, este complejo de investigaciones, el que habla no está solo. Somos cuatro fiscales supra-provinciales, diez fiscales adjuntos por el momento, con la idea de ampliar su número, un equipo de asistentes en función fiscal, pero además, lo que es de resaltar, un equipo de peritos, en número de 13, entre peritos contables, financieros, ingenieros civiles, informáticos, y hasta tenemos en este momento incorporado al equipo especial a un experto en grandes proyectos, en grandes contrataciones, específicamente en APPs, que ha sido proporcionado por la Contraloría General de la República. De manera que, como usted puede ver claramente, se trata de un verdadero equipo que viene afrontando el conjunto de investigaciones que he mencionado. O sea que, en este equipo, doctor, de estos cuatro fiscales provinciales titulares, que cada uno se divide, digamos, o se organiza, en un pequeño sub-equipo cada uno. Y en estos 19 casos, que me dice, ¿cómo es más o menos que se han subdividido entre ustedes el trabajo? Así es. Como quiera que somos cuatro fiscales supra-provinciales, cuya coordinación está a mi cargo, por disposición del señor fiscal de la Nación, lo que naturalmente existe es una división del trabajo en función del número de fiscales supra-provinciales. De tal manera que lo que tenemos es, como usted ha mencionado, cuatro sub-equipos a cargo de un fiscal supra-provincial, cada uno de ellos, y está conformado por fiscales adjuntos y por asistentes en función fiscal, con el apoyo, con el auxilio valioso de los peritos que he mencionado. A cada sub-equipo se le ha asignado una determinada carga razonable, con criterios de distribución adecuada del trabajo en el interior de una organización. Doctor, pero también quisiéramos tomar un tema que esta semana ha tenido bastante repercusión mediática, que es el referido a la colaboración eficaz de Mayman. Nos gustaría que nos explique un poco, porque se han dado diversas versiones, pero la colaboración eficaz es lo que se ha presentado ante el juez Carguancho o es otro tipo de pedido, porque eso todavía no está muy claro dentro de las difusiones periodísticas. Aún cuando los procesos especiales de esta naturaleza son de suyo reservados, nosotros siempre hemos dicho que las colaboraciones eficaces son reservadas y secretas. sin embargo, en este caso, dada la connotación de la decisión que ha tomado el juez, ha sido ya de público conocimiento en el momento en que el juez ha cursado los oficios de levantamiento de la medida cautelar de orden personal que pesaba contra el señor Mayman, pues la noticia ha circulado en ciertos medios. No obstante ello, creo que hay algunos aspectos, dado que ya se tiene conocimiento del asunto, hay algunos aspectos, sobre todo desde una perspectiva informativa y de ilustración a la opinión pública, que sí pudiéramos abordar de manera muy general respecto de la cuestión que usted plantea. Por ejemplo, que lo que ha ocurrido es efectivamente un levantamiento de la medida cautelar que ha pedido del Ministerio Público y como consecuencia de un convenio preparatorio y de la estrategia fiscal, el juez ha ordenado dentro de la competencia que le asigna la norma procesal penal un levantamiento de una medida cautelar de orden personal que ha sido dictada en otro proceso. Esta medida es perfectamente legal y está prevista específicamente en el artículo 473, numeral 6 del Código Procesal Penal, de manera que no es una medida insólita, sólita, indebida, como algunos han señalado por ahí, sino es una medida perfectamente legal, prevista en el ordenamiento jurídico y del que ha hecho uso el Ministerio Público y el juez de la investigación preparatoria. Se han dicho varias cosas como que, por ejemplo, han habido observaciones a la solicitud de extradición de Toledo, que es en realidad una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, ¿correcto? Así es. Y luego, lo que se dice, doctor, es, por ejemplo, que han habido una serie de observaciones de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacia esta solicitud y además que hay delitos, por ejemplo, en el caso Odebrecht, que es lo que le corresponde a usted y que es la única solicitud además que hay hecha hasta el momento a los Estados Unidos, delitos que no configurarían delito en Estados Unidos. No sé si nos podría aclarar esta parte. Con gusto. Yo creo que siempre hay que partir de premisas y siempre hay que apelar a la memoria en este tipo de asuntos tan trascendentales. Las extradiciones son procedimientos que en la historia del Perú demoran y tienen, digamos, un proceso bastante dilatado. No son procedimientos que se puedan hacer en un breve espacio de tiempo, si no recordemos cuánto tiempo le costó al Perú, al Estado peruano, lograr la extradición del expresidente Fujimori. En este caso concreto, lo que es materia de su pregunta, lo que tenemos es efectivamente, como usted bien ha señalado, un pedido de arresto provisorio en el marco de una posible solicitud y más que posible próxima solicitud de extradición. Es decir, en concreto se trata de un pedido de prisión preventiva o de arresto provisorio con fines de extradición. Eso es lo que existe en este momento. no se ha iniciado todavía el procedimiento de extradición propiamente dicho. No existe una solicitud del Ministerio Público o del Estado peruano efectuada a los Estados Unidos para la extradición del investigado. En ese sentido, lo que hemos decidido conjuntamente con las autoridades de Estados Unidos es trabajar en conjunto fundamentalmente porque estos procedimientos de extradición no son fáciles de coronar, no son fáciles de llevar. Así ha sido siempre. Existen ciertamente algunas dificultades que no tienen que ver con el ordenamiento penal peruano sino fundamentalmente con el ordenamiento penal de los Estados Unidos. Es decir, yo me refiero a los estándares sobre todo en el asunto del delito de lavado de activos. En el Perú es perfectamente posible que el Ministerio Público presente un caso de lavado de activos con una sola fase del lavado de activos, actividad criminal previa más, por ejemplo, los actos de colocación. Inclusive es posible conseguir sentencias condenatorias a la luz de nuestro ordenamiento sustantivo y procesal. En los Estados Unidos el delito de lavado de activos tiene una regulación tal que exige al contrario de lo que sucede en el Perú exige mostrar toda la ruta es decir toda la línea del lavado y como usted comprenderá en el caso que nosotros venimos conduciendo lo que se está investigando es la actividad criminal previa más los actos de colocación. Las otras fases del lavado imputado están en el caso de Coteva. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser capaces de unir no los procesos necesariamente sino la prueba los elementos de convicción para ajustarnos a los estándares en lavado de activos en los Estados Unidos. Así es como se maneja esta situación. No es una deficiencia en el trabajo del Ministerio Público no es una deficiencia del caso en el Perú sino simplemente se trata de las exigencias del ordenamiento jurídico penal de los Estados Unidos en materia de lavado. Es otro estándar y nosotros en el Perú si queremos tener éxito de una extradición tenemos que ajustarnos a esos estándares. No podemos aplicar el estándar y las exigencias los presupuestos del ordenamiento jurídico penal peruano a los Estados Unidos tiene que ser exactamente al revés. Eso entraña evidentemente una especial dificultad y por eso es que digamos se percibe que hay una demora que en realidad no es tal sino que se trata de un trabajo serio se trata de un trabajo conjunto con las autoridades competentes de los Estados Unidos que venimos desarrollando desde hace ya algún tiempo. Nosotros esperamos que al final de este trabajo estamos seguros que así será vamos a coronarlo con éxito. Precisamente doctor ustedes estuvieron ya en conjunto también con la doctora Manuela Villar que ve el caso Ecoteva un viaje a los Estados Unidos creo que ese viaje resultó positivo para esta tramitación que se está haciendo de la solicitud de arresto provisorio de Alejandro Toledo Sin duda alguna eso forma parte del trabajo conjunto no solamente con las autoridades competentes de los Estados Unidos sino también un trabajo conjunto en el interior del Ministerio Público que duda cabe que en este caso en concreto es necesario unir fuerzas con los colegas del lavado de activos Fue provechosa entonces esta reunión con los Estados Unidos para que puedan entender la complejidad y pueda esto beneficiar al Estado peruano que está haciendo este requerimiento de solicitud de detención Con toda seguridad Y doctor el tráfico de influencias es uno de los delitos por el que se está haciendo esta solicitud de detención Claro son tres delitos tráfico de influencias lavado de activos y ulteriormente el delito de colusión que ha sido materia de ampliación en el caso del que estamos hablando Existe en materia de extradiciones y en general en las normas en las reglas de la cooperación judicial internacional lo que se llama el principio de doble incriminación lo cual quiere decir que los delitos incriminados en el país que requiere tienen que estar previstos también en el país requerido en el caso concreto lo que la fiscalía peruana imputa son los delitos de lavado de activos tráfico de influencias y también el delito de colusión que ha sido materia de una ampliación nosotros entendemos que estos tres delitos si tienen asidero si tienen previsión normativa en los Estados Unidos de América es más inclusive se puede decir que lo que debe ajustarse a la norma es la conducta de tal manera que aun cuando por ejemplo lo que aquí en Perú llamamos tráfico de influencias en Estados Unidos pudiera tener otro nombre aun así aun así digamos no hay ningún problema para superar o para cumplir con el principio de doble incriminación nosotros entendemos que en los Estados Unidos no hay ningún impedimento respecto del principio de doble incriminación en este caso en concreto de manera que yo debo señalar que no es cierto como se ha venido diciendo en algunos medios que el delito de tráfico no tendría previsión normativa en los Estados Unidos es evidente que en los Estados Unidos el delito equivalente no se llama tráfico de influencias pero si tiene digamos recojo en la normativa una conducta similar al tráfico que se le imputa al señor Toledo aquí en el Perú es decir doctor porque se piden muchos plazos o sea cuánto tiempo por qué demora tanto y es una pregunta que por más que ustedes la han explicado muchas veces en conferencias de prensa se sigue preguntando o sea por qué demora tanto la extradición de Alejandro Toledo o esta solicitud esta respuesta a la solicitud de detención es normal son los plazos cuánto tiempo más tenemos que esperar hay un cálculo de cuánto tendríamos que esperar para alguna respuesta de los Estados Unidos yo creo que lo responsable es no hacer cálculos de tiempo yo creo que en este caso lo responsable es hacer un buen trabajo yo creo que estamos en la senda correcta estamos trabajando de una manera responsable y conjunta con las autoridades de los Estados Unidos así se ha decidido estamos trabajando de manera conjunta con nuestros colegas de lavado de activos me refiero a la fiscal del caso del caso Ecoteva en particular y es la manera como se deben hacer las cosas doctor hay un tema también que ya se ha hecho un poco público pero que nos gustaría nos confirme porque será con usted con quien trabajaría el experto Stefan Lenz el ex fiscal suizo ya está concretada su participación como asesor especialista en el caso de Lavallato con el equipo especial lo que es el señor Lenz es un analista que ha sido contratado por el ministerio público para procesar y analizar información que va a llegar del extranjero específicamente de Suiza con ese material es que va a trabajar el señor Lenz y sin duda alguna el trabajo que él va a realizar en los próximos meses va a ser muy importante para entender este complejo de investigaciones llamado Odebrecht o en otros países llamado Lavallato nosotros tenemos una muy buena relación con el señor Lenz él ya estuvo en el Perú como es de público conocimiento ha tenido contacto con los fiscales y los asistentes del equipo especial y ahora que ha sido finalmente contratado por el ministerio público creemos que es un aspecto importante del trabajo que realiza y que va a realizar el ministerio público digamos en esta compleja tarea que nos ha encargado la fiscalía de la nación ¿hay alguna primera acción que ya se haya programado con con Estefan Lenz o que es lo que lo siguiente que se vendría ahora que ya sabemos que está formalmente contratado por el ministerio público yo yo quiero esclarecer que el trabajo del señor Lenz empezará cuando la información requerida por el ministerio público peruano a las autoridades suiza esté en el Perú es sobre ese material que el señor Lenz va a desplegar su actividad profesional ¿y hay algún cálculo ya se sabe de cuándo podría llegar esta información que ustedes han requerido ya hace cuánto tiempo a Suiza? La requerimos en diciembre del año pasado lo que revela precisamente la complejidad y las dificultades de investigaciones como las que nosotros realizamos hay información de operaciones financieras que están en el extranjero y la única manera de acceder es a través de solicitudes de asistencia y ya ven ustedes cuánto demora acceder a esa información eso hace que estas investigaciones sean digamos de largo aliento por eso es que se han planteado plazos de 36 meses porque estas investigaciones en general se enmarcan dentro de la actividad de organizaciones criminales y tienen que ver con digamos con actos de corrupción transnacional como ya se ha señalado y de suyo entraña una especial dificultad y es por eso que las investigaciones son largas con información que está en el extranjero y hay que traer vía solicitudes de asistencia de cooperación judicial que como usted puede apreciar no son de un resultado inmediato así es pero hay precisamente a partir de esto desde todos estos meses que ya serían unos 8 meses aproximadamente que ustedes esperan en respuesta de Suiza se podría hablar de algún viaje próximo de repente ya con Stefan Lenz a Suiza para acelerar esto yo creo que en su momento en su momento ustedes lo van a saber pero digamos en el trabajo que nosotros realizamos en este caso o en estos casos tan difíciles es inherente la necesidad de los viajes los viajes son necesarios y ayudan mucho no solamente a encontrar contactos en nuestros pares en los ministerios públicos del extranjero sino también obviamente ayudan a recabar información y a acelerar los procedimientos de cooperación judicial internacional de suyo tan lentos y tan engorrosos se dice mucho de usted que es una persona muy reservada se ha dicho también que respecto al manejo de la información del caso se ha guardado mucho hermetismo y mucho secretismo nos gustaría que usted nos responda a esos digamos cuestionamientos de algún sector de la población yo creo que los fiscales en general somos reservados y además debemos ser reservados porque es un imperativo categórico de la norma nosotros trabajamos con casos con investigaciones y la ley dice que esos casos esas investigaciones son reservadas entonces yo no yo tengo un principal deber con la reserva de la investigación y ese deber Janet se exacerba se eleva a su máxima potencia cuando se trata de procesos especiales de colaboración eficaz ya hemos explicado por ejemplo que los acuerdos preparatorios en que se firman con los colaboradores en el marco de estos procesos especiales son reservados no no se pueden compartir con nadie nunca antes se ha pedido que un acuerdo preparatorio en el marco de una colaboración eficaz sea hecho público sea entregado a las partes nunca antes un procurador había pedido que se le entregue copia de un convenio preparatorio recordemos los casos de Matilde Pinchi Pinchi los innumerables colaboradores eficaces que existieron en la época de los casos de corrupción de la década del 90 los casos de Fujimori Montesinos a ningún procurador se le ocurría solicitar copia de un convenio preparatorio pero en su momento por la especial connotación de este asunto nosotros decidimos conjuntamente con el señor fiscal de la nación hacer de conocimiento de la opinión pública el marco general las bases generales del acuerdo preliminar o acuerdo preparatorio que suscribió el ministerio público con la empresa Odebrecht y eso es lo que se puede decir lo que se debe decir porque no hay más no se puede tampoco luego exigir que se entregue ese documento a las partes o a cualquier otra autoridad porque eso no está previsto no está permitido en el ordenamiento procesal peruano está prohibido así lo establece la ley salvo que digamos por ejemplo un colaborador eficaz renuncie a su código a su reserva como en el caso del señor Barata por ejemplo que autorizó a develar su nombre y así se ha mantenido durante este tiempo de lo contrario todo lo que suceda un proceso especial de colaboración eficaz no puede develarse no puede hacerse público sino hasta que termine o en todo caso hasta que la información que surja del proceso especial sea utilizada en el proceso penal en las investigaciones abiertas sea para requerir medidas cautelares de orden real o de orden personal fundamentalmente antes no se puede saber y las partes reitero las partes en un proceso especial de colaboración eficaz son únicamente el fiscal la defensa y el imputado o sea quien se acoge a la colaboración el actor civil y en los casos en los casos de delitos en Arabia del Estado el actor civil es el procurador puede intervenir en una fase posterior al finalizar los actos de corroboración solo para establecer cuál es su pretensión resarcitoria y para establecer si firma o no firma el acuerdo final antes no puede intervenir ya se ha tenido digamos diversos resultados del trabajo que viene realizando el equipo especial el primer caso presentado por el equipo especial fue el caso de la línea 1 del metro de Lima ahí hubo varios allanamientos a diversos inmuebles de los investigados ese fue el primer caso presentado Cuba a comienzos de este año hay todo un trabajo doctor yo quisiera decirlo porque digamos esto es también importante destacar y yo sé que muchas veces lo he mencionado con usted cuando usted hace ese primer allanamiento coordinamos en qué nombre darle a ese operativo a ese primer allanamiento al operativo donde además hubieron detenciones y usted me comentó que quería ponerle palingenesia a mí me parece que esto es una una característica especial de su estilo y de su trabajo pero me gustaría que usted me vuelva a decir por qué pensó en el nombre bueno yo creo que ya se explicó y yo prefiero vivir del presente fue muy simbólico se decidió en el interior del equipo especial entonces conformado ponerle un nombre al primer operativo y como usted sabe se denominó palingenesia que significa algo así como regeneración creo que no necesito explicar mayores detalles me parece que el rótulo habla por sí mismo hay muchos cuestionamientos al trabajo de un sector de la población sobre el ministerio público y es bueno también que usted pueda decir cuál es el compromiso de este equipo especial y de la institución en esta lucha contra la corrupción sin duda alguna yo creo que el trabajo habla por sí solo pero lo que yo puedo decir es que el equipo especial los integrantes del equipo especial que son personas profesionales jóvenes muy comprometidas tienen el firme propósito de brindarle al país su mejor esfuerzo para lograr el cometido del ministerio público en estos casos concretos el ministerio público tiene un mandato constitucional que es ser titular de la acción penal ser conductor de las investigaciones penales y en el caso nuestro en el ámbito de los delitos de corrupción de funcionarios y ahora último de lavado de activos creemos que el propósito y la voluntad de todos los integrantes del equipo especial desde así desde los asistentes hasta los fiscales incluyendo a los peritos recientemente incorporados es precisamente contribuir desde nuestros humildes lugares desde nuestros humildes puestos a lograr este cometido constitucional del ministerio público solo una última pregunta doctor usted es simpatizante de alguna organización política de algún partido político de alguna figura política porque también es otro de los cuestionamientos que la fiscalía tiene preferencia por algunos sí y por otros no ¿qué nos puede decir? nosotros no tenemos ningún tipo de militancia a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos posturas como cualquier ser humano tenemos lecturas de la realidad como cualquier ser humano como cualquier profesional pero nunca hablo en lo personal he tenido una militancia en ningún partido no hay ningún tipo de preferencia y sin duda alguna que la colectividad tiene que confiar en que el ministerio público realiza investigaciones sin mirar quién es el investigado y sin hacer distingo alguno muchas muchas gracias doctor no sé si quiere agregar algo más simplemente le agradezco la invitación esto ha sido todo en esta edición de sin reserva y estaremos en el siguiente programa con otro de los fiscales del equipo especial tal como ya lo hemos anunciado hoy con el fiscal Hamilton Castro gracias y buenos días